Flor Udumbara esta es la noticia que me ha llegado. ¿Será esta una de la clase de noticias por las que se ha censurado la Internet en China? Flor desata controversia en la prensa china La legendaria Flor Udumbara fue noticia en medios estatales chinos por varios días antes que se censurara una imagen microscópica de las diminutas flores Udumbara creciendo sobre la aguja de un pino. La gran época, la mística Flor Udumbara fue vista en China una vez más. Este extraño fenómeno fue sorpresivamente informado en los medios estatales chinos y luego fue censurado. Según una leyenda budista, la Udumbara florece una vez cada 3.000 años, y se cree que anuncia la llegada de un gran sabio o un ser iluminado. En el pasado, los medios estatales chinos negaron la existencia de la Udumbara, declarando que el fenómeno se trataba en realidad de huevos de insectos. El 27 de febrero, China News publicó un artículo titulado, Encuentran en Luzán, Jiangxi a la legendaria Udumbara que florece cada 3.000 años. El artículo describía a la flor como, celestial y sin igual. Se encontraron 18 de las diminutas flores, cada una de apenas 0,8 mm de altura. Los vecinos estaban emocionados por el descubrimiento. El abad de un templo quiso tomar una fotografía para luego venerarla. Comentaba el artículo. El artículo describía cómo había sido encontrada la flor. Una budista laica las tocó y pensó que eran huevos de insectos. Al día siguiente, para su sorpresa, las flores que había aplastado el día anterior se habían enderezado y 18 habían florecido, emanando una delicada fragancia. Xinhua publicó un artículo sobre la flor Udumbara que apareció en la provincia de Jiangxi en China. El artículo todavía puede hallarse mediante una búsqueda en Google, aunque el artículo ha sido removido. Imagen de pantalla, al día siguiente, la edición en chino de la gran época informó que la prensa de Beijing, entre ellas China News, inesperadamente había reportado sobre el evento, incluso describiendo a la Udumbara como, celestial y sin igual. El 1 de marzo, los medios oficiales chinos, Xinhua, China News y el Diario del Pueblo, quitaron todos los artículos de sus páginas web. El artículo de China News se difundió rápidamente por Internet, y fue publicado en decenas de miles de otros sitios. De acuerdo a las búsquedas en Google y Baidu, el motor de búsqueda más grande de China, el número de publicaciones se incrementó exponencialmente después de que los medios de Beijing censuraran sus propios artículos. La flor Udumbara se asemeja a una campana y su tallo parece un hilo de seda. Las flores pueden surgir en cualquier lado, en hojas de otras plantas, en acero inoxidable, tablas de madera, plástico, frutas, granito, vidrio, puertas de aluminio, papel, lamparitas eléctricas, etc. Recientemente se ha registrado a la Udumbara en varios lugares del mundo, incluyendo Corea del Sur, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos. Flores proféticas brotan después de 3.000 años Estas pequeñas florecillas crecen en lugares insólitos y, según los profetas, florecen para anunciar la llegada al mundo de un ser iluminado. La gran época 27 de julio de 2007 En julio de 1997, el monje Kim Airi, en un milenario templo budista del Corea del Sur, descubrió por primera vez estas florcitas en la cara de una estatua de Buda en bronce. Flores en los cristales de las ventanas de una escuela primaria en la isla de Taiwán. Pequeñas flores en un tubo de acero inoxidable. Una profesora descubrió con asombro una treintena de estas flores encima de unos claveles del jardín de la guardería. Recientemente en Corea del Sur, norte de China y Taiwán, se han encontrado sorprendentemente multitud de efelorcitas blancas, las cuales, según consten las escrituras budistas, son llamadas Udumbara, florecen cada 3.000 años y anuncian la venida del rey Buda que gira la rueda para salvar los seres conscientes del mundo. Popularmente, se cree que estas flores traen armonía y buena suerte al mundo humano, pero sin embargo, a lo largo de la historia, nadie pudo ver estas flores, por lo que más bien se consideran flores imaginarias como otros muchos objetos descritos por la religión budista. En julio de 1997, el monje Kim Airi, en un milenario templo budista del Corea del Sur, descubrió por primera vez estas florcitas en la cara de una estatua de Buda en bronce. Fueron en total 24 flores de 3 mm de diámetro y, observando detalladamente, se podían apreciar sus diminutos tallos y raíces, crecidos en la superficie de bronce, ausente de tierra y de agua. La fecha del descubrimiento de estas flores coincidió con el año 3024 del calendario budista. La noticia pronto se propagó por toda Corea del Sur, un país en el que la cuarta parte de la población son creyentes budistas, y se convirtió rápidamente en uno de los acontecimientos más comentados en el ámbito religioso, social y político del país. En junio de 2007 se han podido observar de nuevo multitud de estas florcitas en varios lugares del nordeste de China. La flor que anuncia la venida del rey que gira la rueda según describen las escrituras budistas, el nombre de Udumbara significa flor de sabiduría o flor del vacío, y su aparición anuncia la venida al mundo del rey que gira la rueda para la salvación de los seres conscientes del mundo. Según el monje mayor Sen de Corea del Sur, sólo se puede encontrar la explicación de estas flores si se las mira desde el punto de vista de la religión y de la fe. Cristales de una escuela de primaria de Taiwán Casualmente, el 14 de junio de 2007 fueron encontradas las mismas flores en los cristales de las ventanas de una escuela de primaria en la isla de Taiwán. Fue durante una clase de dibujo, cuando un alumno preguntó a la profesora qué es lo que había en las ventanas. La profesora, que había visto en Internet unas fotos de las flores que crecieron en la estatua de Buda de Corea del Sur, las identificó como flores de Udumbara. Estas flores de color blanco y tallos transparentes, crecidas en la superficie de cristal, seguían floreciendo sin marchitarse a pesar del fuerte sol y de la alta temperatura del cristal. Una mañana de junio de 2007, una profesora de una guardería infantil de la provincia de Sandón, China, descubrió con asombro una treintena de estas flores encima de unos claveles del jardín de la guardería. Las florcitas estaban reunidas en los pétalos, las hojas y los capullos de los claveles, lugares donde recibían la luz del sol. Otro hallazgo tuvo lugar la mañana del 17 de junio de 2007, cuando el señor Juan de la provincia de Senyan descubrió en el patio de su casa las mismas flores en un tubo de acero inoxidable. Al principio pensaba que era fibras de algodón, pero al observar de cerca, me di cuenta de que era una aglomeración de una veintena de florcitas. La copa de la flor mide aproximadamente un millímetros de diámetro, y los tallos son más finos que un hilo de tejer. Lo más increíble de estas flores es que crecieron encima de un tubo de acero inoxidable, sus raíces crecen directamente del tubo, sin tierra, agua, ni nutrientes por medio, factores fundamentales para la supervivencia de una planta.